¡Suscríbete! 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 ¡Somos familia! Los seres humanos y los árboles, la naturaleza, somos familia. Son las 2.46 de la tarde, miércoles 9 de octubre, 2.46 de la tarde. Estamos en Avenida Guadalupe, San Miguel de Allende, Guanajuato, en frente del Mercado de San Juan. Gracias, señor. Sí, le van haciendo, pero cuidado, ahí está el tubo ya. Gracias. Nada más hay chistes que no rompan las raíces. Gracias.